Si quieres podrás, si luchas verás, puedes cambiar Hola, buenas tardes, acá estamos en la Historia Activa, acá en el Complejo Deportivo del Colegio y vamos a hacerle unas preguntas al grupo de Scout y a la jefe ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jara, soy la responsable del grupo Corazón de León ¿Qué se está celebrando acá en el Complejo? Nosotros hoy día nos juntamos con los Scatones Antiguos porque celebramos nuestro segundo año de vida Ya desde el 20 de marzo del año 2015 en cuando se funda el grupo Guille Scout y a la jefe de León con sus dos unidades menores, la manada y la bandada ¿Cuántos integrantes son en el grupo Scatón? Mira, hoy día somos alrededor de 30, 35 pero ya el próximo viernes se abre la invitación a todo el colegio desde el segundo octavo básico y ahí pensamos que vamos a hacer alrededor de 7 ¿Cuáles serían las actividades que se han realizado en este grupo? Mira, desde el 2015 hemos ido a la playa, por ejemplo, a tener actividades Lo fuerte son los campamentos de invierno y de verano También participaba en un campamento que fue digital de todos los grupos de Estado de la Serena que fue el año pasado en noviembre Hemos ido a escalar el Cerro Grande Veo gente, veo sombras, veo calles salvajes Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar Niños sin un hogar Y sé, 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 que es más fácil rendirse Que hacer, que hacer, algo por los demás Y cambiar el mundo Tú y yo a la vez Crear un futuro Ponernos en pie Creer es poder Y cambiar el mundo ¿Cómo se siente al estar otro año con el Grupo Corazón de Leon Estado? Me siento muy feliz Además de que veo que seguimos todos juntos Los que partimos Se han ido sumando nuevos compañeros Y este año además abrimos el ingreso a nuevos integrantes Así que nuestro grupo está cada vez más grande Y dígame ¿Usted cuando era Y tiene alguna ligación específica con el Scout ¿Le ha gustado desde antes? ¿Antes de formarlo? Por supuesto Yo soy Scout desde chica Desde los 13 años Y desde ahí he estado siempre en el movimiento Acá tenemos una golondrina Ella es Antonella Hola Antonella Dime ¿Cómo se siente al estar otro año en el Grupo Corazón de Leon? Feliz Porque me encanta Scout Y me divierto mucho al escapamiento Y me gusta compartir con mi nombre ¿Cuál es tu campamento favorito entre todos los que hemos hecho hasta el día de hoy? El último que tuvimos que fue el de verano Porque fue muy entretenido Y tuvimos muchos más días que los volvamos Muy bien Y dime ¿Cómo fue tu experiencia en el Cadirú? Cuando te preguntaste con los otros colegios En el Cadirú Sí, fue muy entretenido Y cuando hicimos la trinada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!